Oh, son llamando, oh, son llamando ¿Qué pasa pedazo de puto? ¿Re section la cola? ¿Podrá pasar pichilla para tres? Choba, choba ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien. Calvo, al ojo. ¡Joder! ¡Al con! ¡Me esperamos! ¡Ahora, no, no! ¡Papá, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, muchachos! 7,7,6... ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Cはい! Marché, Marché esta por ahí... Anfield Roche ¿Me pasas cuatro pecheras por lo menos para la 3?! ¿Color? Clarito, porque hay dos del equipo blanco que están con remera negra. Tres. Siendo. Muchas gracias. Siendo. 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 inga. ¡Gracias! 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 ¿Quién fue el atrevido que me contestó antes? ¡Dale vos a otro! ¿El Churri? ¡Qué atrevido! ¡El Churri, el terrible! ¡Gracias! ¡Sale todo! ¡Estaba encima! Teníamos la radio prendida ya sabés qué! ¡El radio al lado de la cámara! ¡No! 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 No tiene filtro ese pibe. ¡Nació sin filtro! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es más, hasta venir a visitar a Miquita. Saca la vuelta, ¿no? Sí. Tardás nada, ¿no? ¿Vas a llegar? No, sí salí así, salí así, salí a la vuelta. No, ni siquiera caminando. ¿Sí? Sí, boludo. Saca la vuelta literal. Bueno, capaz me voy, ¿eh? Un gol, mira. ¿Qué es un gol? ¿En estos dos minutos? Salaria, vés al Salaria. El de este, ¿no? No te lo veo. ¿No? A no ser que le pegue yo de acá. Me agrada, ¿eh? Dale, te van. ¡Vamos, Taru! ¡Porte, vení fuerte! Solo hay 32, así que hay 24. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para arriba! 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 ¡Para arriba!